TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas. Nuevamente nos reencontramos con el taller Código de Ética Profesional del Psicólogo. En esta oportunidad tenemos dos objetivos muy precisos. El primero de ellos, conocer y comprender los alcances del Código de Ética en la función y en la aplicación de las tareas que desarrolla el psicólogo. El segundo objetivo está vinculado al análisis del desempeño del psicólogo en los diferentes ámbitos para proporcionar bienestar y desarrollo al paciente o cliente. Aquí veremos en este taller el Código de Ética en sí de nuestro colegio, la ética en el diagnóstico psicológico, también vincularemos la ética en psicoterapia y finalmente la ética en la investigación científica. Iniciamos previamente con una inquietud que es propia en estos aspectos. Veamos qué es ser psicólogo y lo hemos resumido en tres condiciones básicas. La primera, que se refiere a los conocimientos de la especialidad, es decir, en aquella formación académica, los contenidos, el marco referencial que hemos recibido durante nuestra formación profesional. Una segunda condición está basada en las capacidades, las destrezas y por ende las competencias. Es decir, que también durante nuestra formación profesional, nuestras experiencias y el continuo aprendizaje, vamos reconociendo e identificando nuestras capacidades, destrezas y, por supuesto, siendo cada vez más competentes en nuestras intervenciones. La tercera condición está referida a la indoneidad como ser humano. Bueno, esto es muy importante porque se relaciona con la concepción, la importancia, la valoración que tenemos acerca del hombre como tal. Cómo lo consideramos, si reconocemos los derechos y cómo participamos justamente para que estos sean siempre tenidos en consideración. Es decir, que el ser psicólogo tiene mucho que ver con el primer paso de la intervención posterior que tendremos. Podríamos decir que en el quehacer científico y académico de la psicología, coexiste una variedad y diversidad de enfoques. Además, la práctica profesional también se realiza en una variedad de contextos mediante una diversidad de funciones que están sustentadas también en métodos y técnicas. Vamos a ver también las actividades del psicólogo. ¿Cómo podemos definirlas o resumirlas? Realiza de manera individual su actividad, de manera autónoma. Es decir, él determina cuál es el enfoque, cuáles son las técnicas y de qué manera va a desarrollar su labor en cualquiera de los ámbitos. Pero también lo podemos encontrar integrando equipos multidisciplinarios. Y luego también laborando en instituciones públicas o privadas. Esto significa pues que el psicólogo es un profesional que promueve las potencialidades y capacidades de las personas con el único objetivo de desarrollar actuaciones que conduzcan a estas personas al mejor logro de una calidad en sus diversas manifestaciones o vinculaciones con el ambiente. Precisamente es allí el valor de esta profesión. Tratar de que el ser humano no trascienda de una manera mecánica sin ser consciente de que tiene capacidades, de que tiene destrezas y de que es capaz de poder hacer de su vida aquello que consiguere bueno para sí y para los suyos. Iniciaremos entonces con el código de ética del psicólogo. Veamos primero qué significa pues un código de ética. El código de ética es el conjunto de normas que regula el comportamiento de las personas. Es decir, en términos generales, es una orientación, es una guía de los principios que debemos observar para tener un comportamiento adecuado. Definiendo ya el código de ética del psicólogo, entonces podemos definir como las normas que regulan el comportamiento del profesional en psicología en los diversos ámbitos de intervención. Esto va a tener una consecuencia lógica. Observando estos principios, estas normas, entonces sabemos si estamos en lo correcto, si estamos actuando éticamente o no. Entonces, es ahí la importancia de conocer el código de ética. También tenemos que mencionar, lógicamente, que este código de ética fue elaborado recogiendo las inquietudes de todos los colegiados, lógicamente en base a una comisión que funcionó en el Colegio de Psicólogos del Perú. El Colegio de Psicólogos fue creado el 30 de abril de 1980. Ese día, se expidió la ley 23019, que efectivamente crea el colegio. Asimismo, fue reglamentada esta ley mediante decreto supremo 007-2007-SA. Es decir, fue expedido en el año 2007 por el sector salud. Entonces, el código de ética del psicólogo establece con precisión en el artículo 4º, inciso A, los fines. Y uno de los fines justamente es regular la práctica del profesional de acuerdo al código. Muy bien. Podemos decir entonces, ¿cómo está conformado este código? Este código tiene consideraciones morales que están definidas en la declaración de principios que tiene el código de ética. También está conformado por 19 títulos y contempla 120 artículos en los cuales precisamente está establecido cuál es el accionar que debemos tener en la práctica. Bien. Entonces, esta declaración de principios, ¿a qué se refiere? Tiene tres vertientes muy definidas. Primero, respetar la dignidad del ser humano, preservar y proteger los derechos humanos. Esto conlleva a que tengamos que reflexionar acerca de nuestra actuación, la manera, la forma, la capacidad, la idoneidad que tenemos al tratar justamente con el ser humano. Un segundo principio se refiere a la responsabilidad del desempeño profesional con seres humanos. Y esta palabra hay que resaltarla, responsabilidad. Lo que implica además que yo debo ser responsable como profesional justamente de mi constante actualización, de mi constante preparación y de mi constante mejoramiento de mi capacidad profesional. Un tercer principio está referido al empleo de las capacidades de manera consciente, de acuerdo con los valores. Es decir, en la práctica, el psicólogo debe ser consciente que está actuando o que debe actuar de acuerdo a los valores ético-morales. En tal sentido, no podríamos decir, como un no me di cuenta, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes justamente de cómo estamos actuando y de las consecuencias o perjuicios que podemos causar. Estos principios, como tal, son rectores en el código de ética. Estos 19 títulos, ¿qué contienen? Sintéticamente están referidos a la responsabilidad, a la competencia, a la confidencialidad. También contienen aspectos específicos sobre el informe psicológico, las investigaciones, inclusive los honorarios. Los horarios, no se olviden que nosotros tenemos una persona que acude en busca o de ayuda o de orientación. Entonces, también considera la propiedad intelectual en el caso de que el psicólogo también tenga intervención en las investigaciones o en la creación. También se refiere al ejercicio propio del profesional, a las normas legales y las normas morales que debemos observar. A la declaración pública, si estamos autorizados en o no y en qué casos debemos hacer uso de esa opinión pública. Al bienestar del cliente. También se refiere al empleo de las técnicas de diagnóstico. Esto siempre a veces ha sido materia de controversias porque muchas veces se dice que lo importante es el resultado. Pero también lo importante es la manera como se logra ese resultado. También se refiere a las obligaciones que tenemos como colegiados, como nuestro colegio. Y finalmente a las relaciones profesionales e interinstitucionales. De qué manera nosotros debemos conducirnos, de qué manera debemos aportar. Entonces, como tal, el código de ética abarca una serie de normas para conducirnos de manera adecuada. Bien, estos 120 artículos entonces norman y orientan nuestro desempeño en tres aspectos básicos. Investigación, docencia y docencia en práctica profesional. Y también en psicoterapia y en el caso de que el psicólogo también sea un funcionario. Es decir, una persona que tiene nivel de decisión en una determinada organización. Ahora revisaremos el código de ética en los diversos ámbitos. Por ejemplo, vamos a iniciar con el diagnóstico psicológico, que conlleva un informe psicológico fundamentalmente. Una rápida revisión de lo que es el diagnóstico psicológico. Pues hay varias definiciones al respecto. Si se revisa la literatura, vamos a encontrar pues que como es un procedimiento, una fase. Pero dentro de esas varias funciones, podemos decir que derivan del modelo médico. Definiendo el diagnóstico psicológico, tiene dos vertientes. Cuando el psicólogo, a través de los métodos propios que tiene la psicología, intenta llegar a una conclusión. Pero este llegar a la conclusión se desarrolla mediante justamente la observación y las técnicas en una persona o en un grupo de personas. También el diagnóstico psicológico es considerado como el resultado de un estudio minucioso de las conductas. Esto también conlleva a la necesidad de resaltar justamente durante la formación académica o profesional, cursos tan importantes como por ejemplo, elaboración de diagnósticos, informes psicológicos, intervenciones. Porque justamente es un campo bastante delicado que vamos a ver luego cómo está normado en el código de ética. El artículo primero, por ejemplo, del código de ética, se refiere exclusivamente a la responsabilidad que nosotros debemos reconocer y que mantenemos por lo tanto frente a nuestro trabajo de una forma autónoma. Es decir, somos responsables de la manera y de la forma como realizamos un diagnóstico y finalmente como presentamos un informe psicológico. Los artículos 7 y 12 se refieren más que nada a mantener las normas elevadas de competencia profesional y al estar constantemente actualizados. Eso conlleva a que también somos responsables de responder frente a los requerimientos de un paciente o de un cliente de una manera óptima de la mejor forma. Y también, para ello, debemos también ser responsables de actualizarnos permanentemente. Sabemos que con las nuevas técnicas de información y comunicación, pues va mucho más rápido el conocimiento de la información. Eso nos obliga también a decir que no hemos terminado de estudiar, sino que es una constante y permanente actualización. Continuando en este aspecto, tenemos también el artículo 8. Dice, si el psicólogo advierte violación de las normas, debe corregir esa situación o comunicarlo al colegio de psicólogos. ¿Qué significa esto? Si nosotros observamos que otros colegas, y recalco esto, otros colegas, o más que lo fueran, si observamos que están cometiendo un acto que viola los derechos del paciente o del cliente durante la práctica profesional, pues debemos intervenir. Y si va más allá de nuestra posibilidad de arreglar la situación, comunicarlo al colegio de psicólogos. Por ello, ahí funciona un comité de disciplina, un comité de ética. Es decir, no podemos cerrar los ojos porque si recordamos los principios, es el respeto a los derechos de la persona, al ser humano. El artículo 10 establece que el psicólogo evita cualquier actividad, dice, en la que sus problemas personales puedan menguar sus servicios profesionales. Ocurre que quizá durante el proceso, el profesional en psicología puede tener algunas dificultades de salud de repente, de otro tipo que de alguna manera influye en su desempeño y perturba en todo caso el proceso. Y en este sentido, se debe evitar entonces, mientras es posible y si no, pues derivar el paciente a otro profesional. Eso es lo ético. Porque si no, tendremos entonces una evaluación deficiente. Y que no importa si eso es visible o notorio por otros. Sabemos nosotros que sí, había dificultades en algún momento. El artículo 11, por ejemplo, nos dice que debemos reconocer las diferencias individuales, culturales, por ejemplo, como la edad, el sexo, la posición. ¿Esto por qué nos recuerda el código de ética? Porque nosotros no somos parametrados. Y tenemos que respetar y ser conscientes que aún en nuestra interpretación, aún en nuestras recomendaciones, aún en el mismo proceso de evaluación, tenemos que ser tolerantes. No todos somos iguales. Creo que eso es algo que se conoce, pero muchas veces no lo ponemos en práctica. Es decir, tenemos que considerar también los antecedentes. Inclusive el nivel educativo, el nivel económico, el nivel cultural, los antecedentes. Lo que llamamos el contexto. Ese término contexto siempre ha sido muy importante durante la formación profesional porque conlleva a que observemos qué es aquello que rodea a la persona que tenemos frente a nosotros. Continuando con el código de ética, también en el artículo 15 vamos a encontrar que el psicólogo debe informarse de las disposiciones legales vigentes referentes a la práctica profesional. Por ejemplo, ¿de qué tendríamos que estar enterados de algunas normas? Muchas veces el colegio, como en actualidad está ocurriendo, está convocando, lamentablemente debido a la práctica ilegal que hacen muchas personas, dañando el prestigio de la profesión y del colegio mismo, está convocando a que nuevamente se haga una reinscripción de todos los colegiados a efectos de poder verificar, que en todo caso, la idoneidad y la veracidad de los títulos, por ejemplo. Eso es estar actualizado. Igual que saber y conocer que para firmar un informe, para elaborar inclusive en entidades privadas, privadas, antes eran solamente las públicas, ahora privadas, debemos estar colegiados y además habilitados. Son disposiciones que tenemos la obligación de conocer. Igualmente, saber que también en el colegio es la única institución que puede expender por razones obvias la boleta de evaluación. Entonces, esas son normas que el psicólogo debe tener siempre presente. ¿Y esto por qué? Porque en algún momento el desconocimiento de ello podría perjudicar el interés público o también de nuestra profesión. En artículo 22, continuando con el código de ética, dice que la información que se obtiene en esas relaciones que establecemos con los pacientes o los clientes es decir, los datos de tipo evaluativo con fines profesionales son aquellos que justamente están dentro del ámbito de la confidencialidad. Pueden ser informes verbales, pueden ser informes escritos y cuya información solamente puede ser revelado con autorización del paciente o cliente. ¿Y esto por qué? Porque no es ético, inclusive hasta si recorremos una lógica simple, tener que estar comentando con nombres o apellidos o con detalles que puedan identificar a nuestro paciente de situaciones que nos enteramos o tomamos conocimiento durante las entrevistas, durante la evaluación. Si en algún momento nosotros requerimos, por ejemplo, mencionar a la familia que es una situación complicada o que requiere una observación, pues también le diremos al paciente que este dato, en algún momento, si fuera preciso, debemos hacerlo conocer. Ese término es muy importante en todas las edades. Muchas veces encontramos jóvenes o adolescentes que por el temor de que de repente se revele algo de lo que nos están comentando, pues callan. Entonces hay que darle también la seguridad a las personas que estamos tratando de que esto no es así, salvo su autorización o en casos que sea muy necesario. El artículo 44, por ejemplo, se refiere a que el psicólogo informa con anticipación al cliente los usos, los quehaceres y las circunstancias en las cuales se va a establecer la relación potencial entre ambos. Es decir, a inicio deberá decir de qué manera el psicólogo plantea una estrategia de intervención. Por supuesto, en el lenguaje más sencillo y asegurándose de que el cliente o el paciente entiendan perfectamente de qué se trata. Por ejemplo, tendremos que decirle, vamos a emplear una grabadora para que yo pueda atender de mejor manera todo el proceso de información. Esto debe saberlo la persona, no ocultarlo, porque se va a sentir lógicamente burlado o defraudado, pero precisamente un aspecto importante que es la confidencialidad. Asimismo, también debe saber qué material vamos a utilizar, no tanto para que comprenda los fines o las funciones, pero sí qué vamos a evaluar en términos muy circunscritos y muy sencillos. El artículo 46, por ejemplo, dice que el psicólogo que pide a un individuo que revele información personal en el curso de la entrevista, que es parte justamente del proceso y forma la fuente básica para poder luego diagnosticar y también aplicar los test o las diversas evaluaciones, dice que también igual esas informaciones no se deben revelar. Si en algún momento debemos conversarlo con otros colegas o con otros especialistas, pues lo haremos guardando la reserva del caso, sin mencionar nombres. Si de repente debemos llevarlo a una práctica académica, con mayor razón no debemos mencionar los nombres de los pacientes. En tal sentido, el psicólogo es responsable por la utilización que se dé a los resultados de estas pruebas o test. Los artículos, por ejemplo, 52 y 55 establecen que el cliente tiene derecho de recibir y el psicólogo está en el deber de proporcionarle, por ejemplo, explicaciones sobre la naturaleza y propósito de la evaluación psicológica. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué vamos a evaluar? ¿Cuál es el objetivo? Y dice que además los resultados debemos transmitírselos de manera sencilla, en un lenguaje que pueda ser entendible. El uso y la elaboración de las pruebas de diagnóstico y los informes, dice que es privativo, es un acto privativo del psicólogo. Pero efectivamente, solo pueden y deben ser usados por los profesionales. Esto es que no debe ser usada las pruebas psicológicas o elaborar informes psicológicos por personas que no tienen la formación y lógicamente la formalidad legal para ejercer la profesión. Entonces, el código en lo que se refiere al diagnóstico o al informe psicológico nos plantea una serie de situaciones que debemos tener en cuenta. Seguramente ya están pensando, como es natural, que hay que revisarlo, ¿sí? Hay que leerlo, hay que observarlo. Y a propósito, solamente como comentario, en actualidad el colegio está tratando o está trabajando en una posibilidad de hacer modificaciones al código de ética. El que estamos revisando es el vigente, es el actual y el aprobado. Si hubiera modificaciones, igualmente, vamos a saberlas y a conocerlas también. El artículo 59 dice que también los puntajes que se obtienen como resultado del proceso de calificación de las pruebas deben ser calificados e interpretados y para ser usados de manera adecuada. Es decir, no usado el resultado de la información en situaciones que no sean necesarias ni tampoco sean, pues, causantes de malestar o inconvenientes para el evaluado. Los artículos 66 y 67 se refieren a que el informe psicológico responde a un motivo específico. Esto es, ¿qué estoy evaluando? Por lo tanto, el informe debe responder a ese motivo, no a otro, ni a otro mayor, que no ha sido el motivo original para la evaluación. Debe ser redactado, dice, de acuerdo a las normas convencionales y aceptadas por la comunidad. Y al respecto, sabemos durante la formación profesional que hemos tenido alcance de diversos formatos, o también dependiendo, ¿no? Dependiendo si es una evaluación para efectos organizacionales, educativos, clínicos, forenses, etc. Sabemos que hay diversos formatos que, inclusive, las instituciones, por razones de tiempo o de economía de tiempo, ya lo establecen como que si fuesen unos modelos o formatos únicos. En todo caso, estos deben estar elaborados por el psicólogo responsable y también firmado por él con la indicación de su número de colegiación. Hasta allí hemos revisado aquellas normas del código ética que se refieren al informe y al diagnóstico psicológico.